La llegada de un total de 11 cruceros al puerto de Manta en lo que queda de 2022 y un número similar en el 2023 es lo que se tiene planificado para el arranque de temporada que inicia a mediados de septiembre próximo. De mediados de septiembre ya arrancar esta temporada que ya tiene confirmados aproximadamente de 10 a 11 barcos para lo que resta del año y durante el próximo año 2023 otro número similar. Es decir, estaríamos superando en esta nueva temporada después de los problemas generados por la pandemia una recalada total de aproximadamente 20 o 21 buques turísticos de cruceros internacionales en la ciudad. Para Roberto Salazar el turismo fue una de las actividades más golpeadas en la pandemia pero la llegada de los buques se encamina a esa recuperación y con ello habrá que hacer mejoras en los servicios para atraer mayor número de visitantes. Esta es una actividad que de hecho ha sido la más golpeada por el tema de la pandemia pero Manta se reafirma como usted dice como el puerto de cruceros del Ecuador y eso hay que desarrollarlo, hay que mejorarlo, hay que potenciarlo. Creo que hoy día a través de los servicios que se brindan en el terminal de cruceros es importante pero la ciudad estoy seguro que va a seguir cubriendo las expectativas de los turistas extranjeros que hoy día conocen que en Manta, en Manaví, en el Ecuador, hay un puerto específico y con servicios para ese tipo de pasajeros, en este caso me refiero a tripulación y pasajeros de Ecuador. Sobre el número de turistas que visitan Manta con la llegada de los buques Roberto Salazar mencionó que estará por los 25.000 personas debido a que los buques son de diferentes capacidades. Se calculamos que estará por sobre las 23.000, 25.000 personas porque son cruceros de distintas capacidades. En todo caso, paso a paso, cada vez que vaya recalando un crucero como siempre haremos la información tanto de tripulación y de pasajeros para que la ciudadanía vaya observando y conociendo sobre todo la reactivación de este importante sector. Desde Manta, Manaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa. Gracias por ver el video.